Carrera séptima, Bogotá, 5 de la tarde. He aquí una ciudad vitrina. Los paseantes se topan con mercancías y fetiches artísticos de consumo, constituyéndose en espectáculos circundantes. Esta calle es un escenario múltiple, vigoroso, espectacular, que fascina a los paseantes, los seduce. Es la ciudad mercado de los informales, donde la calle es su hogar, su hábitat de necesidad y pobreza. Aquí los espacios se vuelven show y choc. Las mercancías se establecen como un cuadro pintoresco de los deseos. Son un teatro constante, bullicioso, que se extiende por varias cuadras, en un sincretismo visual creciente, y que, gracias a cierta fantasía, nos saca del ritmo rutinario. ¡Gracias! 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 De pronto, una explosión de objetos salen a nuestro paso. Mercadería al por mayor y al de tal. Falsas y auténticas artesanías, baratijas, objetos recién envejecidos, artículos esotéricos y religiosos, artículos de vidrio y de metal, copias de arte impresionista, surrealista, cubista, junto a libros viejos y usados, innumerables revistas. Este bazar se construye y deconstruye todos los días. Algo cambia mientras la ciudad permanece. Algo permanece mientras ella cambia. Es la ciudad pantalla, múltiple, fascinante, indefinible. ¿Ahora no son ses pasos? ¡Suscríbete! 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 En torno a este bazar se encuentran los llamados artistas de la calle. Ofertan un espectáculo efímero, se presentan unos días o meses, para después partir hacia otro lugar o bien cambiar de oficio. Grafiteros, mimos, teatristas, pintores callejeros, malabaristas, estatuas vivientes, grupos musicales, bailarines, payasos, cantantes, hacen de la carrera séptima bogotana su salón de artistas marginales. Su arte está fuera de los espacios oficiales. Sin embargo, está regido por las leyes de la compraventa. Como tal, son hijos de la sociedad del espectáculo y crean la presencia de lo maravilloso y de lo diferente en lo cotidiano. Un entusiasmo estético en medio del caos de la ciudad. Todas estas manifestaciones artísticas, pasajeras, están determinadas por la circulación de peatones en los espacios públicos, los cuales, más que espacios físicos, son espacios del lenguaje, lo que produce diversidad de imágenes que circulan por los textos de la ciudad. Son lugares de encuentro donde la ciudad se manifiesta, lugares para el intercambio de cosas como de signos, pero también espacios para el miedo y el asesinato, para el desencuentro y la pérdida, para el anonimato y la velocidad antisocial. La calle Muna dice, mira, adiós princesa, gas, puede llorar, lámpara inmunda. La calle Muna dice, mira, adiós princesa, gas, puede llorar, lámpara inmensa. La calle Muna dice, mira, adiós princesa, gas, puede llorar, lámpara inmensa. De un momento a otro salen a nuestro paso las estatuas vivas. Soldados, robots, campesinos, músicos famosos, personajes de los cómics, bailarinas, invitan a detenerse por un instante y contemplar con asombro su capacidad de resistencia y de inmovilidad durante largo tiempo en medio de la aceleración y el caos de la calle. Su oficio se ejerce o bien como opción de sobrevivencia o como una práctica artística, aunque se ofertan según la demanda y rituales del consumo. Alrededor de mimos, de payasos, sanqueros y músicos, estas estatuas contrastan con las prácticas del arte tradicional y académico. Son marginales, marchan a contracorriente de los cánones estéticos, en el flujo callejero, pero muchas veces se diluyen en lo rutinario y la repetición de sus representaciones. Música 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 En esta ciudad río y ciudad vitrina, las estrategias de las lógicas del mercado han impuesto al consumo como un espectáculo. Lo han vuelto escenografía necesaria y más aún deseada. Un espectáculo que va más allá de lo económico y nos lanza a poseer una mirada cultural, poética, simbólica, lo que enriquece los hallazgos, fomenta los asombros. Nuestra mirada como fetiches de consumo es una metáfora del instante fugaz. Este bazar del desecho se consolida cuando el espectáculo fascina a los paseantes, los seduce. En un momento aparece el escenario y en otro se evapora, quedando solo la experiencia inmediata. Es la fantasmagoría de la ciudad, imágenes destinadas al botadero en tanto son digeridas por la multitud. Aquí no se contempla, se consume y desecha rápido. El bazar del efímero callejero se presenta como una visión de lo que perece en la ciudad, de lo que en ella desaparece y se esfuma, y se esfuma, y se esfuma, y se esfuma. ¡Suscríbete al canal!